Es un lindo día hoy. ¿Cuánto año cumplió Varadero? 402. Ah, casi te han criticado por este... No importa. Algunos te... Son desliz, pero aparte, no sé, estuve hablando... Uno me dijo, señora, con respeto, no hable tanto en los discursos. Yo no soy de hablar tanto en los discursos. Todo el mundo sabe que me gusta hablar y no... Pero como era un acto tan protocolar, y bueno, y la ocasión ameritaba para hacer un raconto de cosas y demás, uno después cuando habla con tanto público se olvida. Entonces, este... Pero dije tres veces 402 y al final dije 202. ¿Fue una nota de color o no? Sí, terminó siendo una nota de color. No, y cuando me dicen... Y uno atrás me hacía con el 2 con el dedo, y yo lo miraba como diciendo... Me está diciendo, viva Perón. Y entonces el de al lado me acudía y me dice, Fernanda, dijiste 202. Perdón. Bueno, rectifiqué en el micrófono como corresponde. Nos podemos equivocar y lo corregimos, ¿no? Bueno, y a propósito, hoy, en un rato nada más, se va a inaugurar la Casa de la Mujer. Sí, justamente ahora a las 11 tenemos previsto la inauguración de la Casa de la Mujer. La verdad que un espacio distinto, que nos llena de satisfacciones realmente. Que eso había nacido como otro proyecto, ¿no? Mira, nosotros cuando llegamos a la gestión nos encontramos con una construcción con mucha deficiencia. O sea, no estaba terminado, estaba en construcción. Y la verdad es que no sabíamos cuál era el proyecto. Tiene un playón deportivo. Y en realidad es un centro comunitario. O sea, que además funciona la Casa de la Mujer, pero esto no significa que la Casa de la Mujer se apropie de todo el lugar. Y bueno, con las cooperativas, que habían sido quienes habían iniciado la parte constructiva, y muy a pulmón realmente. Fue una obra que se hizo muy a pulmón. No logramos financiamiento de esa obra porque está en un terreno que no está a nombre de la municipalidad como tantos otros. Y una cuestión fundamental para cada peso que invierte el Estado tiene que ver justamente con que la financiación de provincia o nación no llega si para una obra puntual, si no tenemos papeles en orden. Así que le hicimos con los chicos y las chicas de las cooperativas, al mando de Luis Cherbas, a quien le agradezco porque fue el que se puso la obra al hombro realmente. Hubo que hacer unas modificaciones. Había problemas de estructura constructiva. Así que llevó un tiempo, pero se logró. Y la verdad es que esto de hacer las cosas tan a pulmón y con tanta gente en el medio hace que nos podamos apropiar de esos espacios. Los adoquines lo terminaron poniendo las chicas de la cooperativa de una manera maravillosa. Con los chicos también, ¿no? Y bueno, en realidad es un centro comunitario que el consejo determinó el nombre que es Santo Cura Brochero. Y en ese centro comunitario funciona la Casa de la Mujer. Lo que ocurre es que las mujeres nos hemos apropiado de ese espacio de una manera mágica prácticamente. Y esto no significa que no puedan ir hombres. Esto lo aclaro. Sino que es como que las mujeres definen cuáles son las actividades que se realizan y se trabaja sobre eso. Y son esos lugares donde uno... Digo, en el municipio es muy difícil a veces lograr transmitir con cuánto amor o con cuáles buenas intenciones o con cuánta pasión se hacen las cosas. Y también es muy difícil cumplir los objetivos a veces de lo que uno proyecta con lo que termina resultando. En la Casa de la Mujer la verdad que uno encuentra un lugar muy especial también en otros lugares, de otras áreas del municipio. Pero se ha logrado justamente eso. Digamos que cada uno llegue a ese lugar no con el criterio de ver qué toma, sino también de saber que está dejando algo y preocuparse por dejar algo al otro. Creo que este es el gran desafío que tenemos en todo lo que es el desarrollo social de la ciudad. Hoy a la Casa de la Mujer van más de 200 mujeres. Hay múltiples actividades allí, ¿no? Hay múltiples actividades, talleres, talleres de violencia de género, por un lado, por ejemplo. ¿Asistencia? ¿Asistencia? ¿Asistencia directa? ¿Médica, psicológica? Sí, también estamos trabajando con temas médicos comunitarios. Cada una también lleva sus problemas y esos problemas se van derivando a las áreas que corresponden. Pero no es un lugar, no terminó siendo un lugar donde se van a solucionar problemas, que sí se solucionan, pero desde otra manera, desde la integración. Y a la Casa de la Mujer no es que van solamente las chicas del barrio. Van mujeres de todos los rincones de la ciudad que encontraron en ese lugar un lugar distinto, donde llegan para tomar algo y para dejar otra cosa. Y la verdad es que funciona con un equipo de gente maravillosa también. Fue un proyecto que empezó a gestionar Cecilia Guariñelo, por supuesto, con mi apoyo, al que se integró Pia Fittipaldi, que es un poco la que comanda la parte técnica de la Casa de la Mujer. Y distintos... Hay gente que hace talleres de carácter voluntario, hay desde fotografía, baile, maquillaje terapéutico, es una chica que viene los fines de semana, tiene su familia en Alsina, y viene los viernes cada 15 días a dar los talleres de maquillaje terapéutico y social. Bueno, y un sinfín de actividades que cuando escuchás los testimonios, la verdad que emocionan porque se logró el objetivo, digamos. Y acá no tiene nada que ver esto con una cuestión proselitista ni partidaria ni nada. Todos saben que no importa cuál sea su credo, cuál sea su ideología política, tienen un espacio pensado para que sean las mujeres quienes decidan qué se hace ahí. Va a Charlie a dar clases de peluquería, también hay talleres de costura, pero uno llega a la Casa de la Mujer y se sienta en otro espacio. La verdad es una gran satisfacción para mí que este proyecto se haya podido concretar. Y si tardó tanto en inaugurarse, porque en realidad los talleres empezaron en marzo, creo, fue porque cada cual quería seguir poniendo su granito de arena y eso lleva más tiempo, pero se hace con mucho más cariño. Funciona de lunes a lunes, la Casa. Bueno, esto los invitamos a todos, en un rato va a ser la inauguración, por eso también vamos a ir directo a los temas por los que te hemos convocado en el día de hoy. Y antes de ir al tema de obras y demás, te quiero preguntar por un tema que venimos hablando muy seguido, que tiene que ver con la situación de seguridad. El fin de semana se volvieron a dar algunos hechos, una chica a la cual le robaron el celular, una familia que estaba muy preocupada, hechos que lamentablemente se siguen produciendo a la salida de los locales nocturnos, cuando los chicos van a su casa. Bueno, ¿qué sabés al respecto y en qué se está trabajando sobre ese tema? Bueno, la verdad es que se va permanentemente buscando la vuelta a esto. Es muy difícil porque más que... O sea, son todos hechos delictivos derivados del vandalismo, que son los más difíciles de prevenir en definitiva, porque uno camina dos cuadras y obviamente no tenemos toda una estructura tecnológica ni de cámaras ni tanta cantidad de oficiales de la policía. Fíjate que hemos... La semana pasada, por ejemplo, hubo una pelea, la salida del boliche que inmediatamente se cortó porque fue tomada por las cámaras, se llamó al patrullero, tenemos gente caminando en las salidas del boliche. Acá hay que volver a hablar nuevamente con los dueños de los boliches bailables para hacer una estrategia en conjunto. O sea, que ellos pongan su parte... La nocturnidad es un atenuante, si se quiere. ¿Cómo? Que la nocturnidad es un problema, si se quiere. Claro que es un problema. Es un problema porque tenemos muchísimos chicos con mucho alcohol encima, esta es la realidad, y esto tiene que ver no solamente con... O sea, no le voy a echar la culpa a los dueños de los boliches, que quede claro, sino que viene ya el boliche con una cantidad de alcohol increíble que después termina haciendo que el chico salga y se descontrole ante cualquier situación. Más allá del que va directamente a robar un celular, que esto ha ocurrido siempre y lamentablemente se van buscando las formas de ir cortándolo, como pasaba hace un par de años, recuerdo, las bajadas de San Martín a las 3 de la tarde cuando los chicos iban al club. Es un problema, la realidad es que venimos trabajando seriamente en lo que es seguridad y hemos bajado los índices delictivos, hoy tenemos este problema del vandalismo, por ejemplo, y otro problema que tiene que ver con la justicia. Una de las peleas del fin de semana, que te digo, inmediatamente se cortó gracias a la intervención de quienes estaban monitoreando y de la policía, que fue en la Plaza Mitre, pero después tenemos una justicia que es... O sea que tiene que generar un antecedente y generar una responsabilidad en quien inicie esa pelea. Fíjate que, por ejemplo, tenemos un chico de 18 años que en 15 días lo agarramos 3 veces, porque esto es importante también. A veces uno no puede evitar que uno haga un ladrillo y rompa una vidriera. Pero si tenés una persona mayor de edad, en definitiva, que en 15 días rompió 3 vidrieras para sacar algo de la vidriera, está grabado, está grabado una cámara interna y otra cámara externa. La policía lo aprende, lo pone a disposición de la justicia y después no pasa nada. Hacemos que sea lo mismo portarse bien que portarse mal. Y yo no hablo de incriminar a los menores, porque hay una situación social muy conflictiva que no es de ahora. Obviamente un país que tiene un índice del 30% de pobreza tiene estas situaciones y sobre todo con una educación que no ha logrado mejorar en los últimos años, sino empeorar. Y por eso te digo que... También cuánto de la pobreza se aprovecha para el vandalismo. O sea, hay falta de cultura también. Hay quienes creen que romper una vidriera y sacar algo es una cosa de juego o de avivada y que no hay un hecho delictivo atrás. Estamos muy desacostumbrados a cumplir las reglas y eso se da con los chicos que vandalizan con quienes no vandalizan, con quienes tienen un negocio y no están habilitados y creen que son los dueños de hacer lo que quieren porque es su fuente de trabajo. Entonces, lógicamente, todo esto no es fácil de corregir. Y además es un perjuicio, porque imagínate los comerciantes que han sufrido la rotura de los vidrios. La situación que viven muchos de ellos porque las ventas han disminuido. Encima tienen que pagar 7.000 pesos de un blinde. Cuando a mí como intendente me dicen ¿y qué podés hacer? Lo estamos haciendo. O sea, los tenemos registrados. Obviamente no se puede pensar en militarizar el pueblo y tener un vigilante en cada esquina. Esto está clarísimo. Pero tenemos... Porque si no estuviéramos haciendo nada, no los podríamos aprender. Y la verdad es que se ha aumentado muchísimo si vos ves en las partes policiales estamos haciendo una estadística la cantidad de casos que se comete el hecho y que inmediatamente son aprendidos. Robos de celulares. El otro día robaron así en la YPF. Quiero destacar la labor de la policía comunal que ahora se asimiló a la local pero son los chicos que vemos caminando por la calle. Esa policía de cercanía que además no los detiene el miedo porque corren y atrapan a los delincuentes. Entonces, muchas veces esto tiene una connotación social que es muy difícil de resolver. Y hay que trabajar en esto que te digo y que estábamos hablando recién. Por ejemplo, el tema de la casa de la mujer donde no se lo asiste directamente a la persona solamente. O sea, una cosa es la asistencia directa que es necesaria. Pero además se necesita la asistencia de contención para enseñarles y para que sientan que es bueno cumplir las reglas, que es bueno vivir en un país donde se respete a la autoridad, que no todos son derechos, que detrás de cada derecho también hay una responsabilidad, una obligación, y va a llevar un tiempo, claramente. Bueno, ¿qué pasa con los recursos de la policía? Porque también esto hay una responsabilidad tuya como máxima jefa de la policía comunal de Varadero en cuanto a la obtención de recursos. Digo, porque patrulleros hasta ahora no han llegado nuevos más que los últimos que se han gestionado. No, pero en un año conseguimos cuatro patrulleros, o sea, no es poca cosa. Bueno, pero la vez que tienen un desgaste enorme en la comunidad. No, pero la verdad es que tuvimos un problema en realidad... Eso es lo que se derivó en algunos choques que también tuvieron las camionetas nuevas de la policía. Sí, pero... Si bien no quedaron inutilizables... No, 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 no estamos con ese problema. Tuvimos un problema con quien tiene a cargo la mecánica, porque bueno, estaba pidiendo, la verdad es que con un patrullero nada más, pero no estamos teniendo problemas de recursos con la policía. Honestamente, esto le podés preguntar al comisario, no tenemos problema ni de combustible, ni de reparaciones. Hubo un problema puntual con un móvil que parece que el que tenía a su cargo la reparación estaba esperando una respuesta que no le había llegado, bueno, una cuestión burocrática, pero no estamos teniendo problemas de recursos con la policía. Para nada. Al contrario, te digo que en un año logramos conseguir tres patrulleros nuevos, un patrullero usado, tres motos, se está cambiando todo el sistema de comunicaciones, estamos trabajando... La verdad que ahí sí hago una autocrítica porque todavía no hemos resuelto qué tecnología aplicar al sistema de monitoreo que queremos implementar nuevo, o sea, seguimos trabajando con el sistema que teníamos, que no es el mejor, y ya tenemos recursos incluso para pensar en recambiarlo o mejorarlo, y es un poco complicado este recambio tecnológico. El debate de la gente, ¿qué pasa con las cámaras? ¿Ven, no ven, funcionan o no funcionan las cámaras? Sí, bueno, hay algunas que tienen algún problema de mantenimiento que se está resolviendo, pero si ves las imágenes te das cuenta que funcionan porque todos los hechos terminan siendo en algún punto tomados por las cámaras. Que la cámara funcione no significa que el delito no se cometa. No, pero es una manera de prevenir. No, y ya te digo, sobre todo en esta cuestión de la nocturnidad, que es muy fácil alertar desde el que monitorea que hay una juntada de 4 o 5 chicos que puede traer problemas, entonces mandar ahí directamente a la policía para que intervenga, y la verdad es que rápidamente cuando hay una juntada ven un móvil y los chicos se dispersan y se resuelven muchos problemas. A veces, bueno, pasa que no se llega porque ya hay una pica con la que salen del boliche, que es lo que ocurre, entonces ya van decididos a darle un... a atacar a alguno o a darle una trompada o lo que fuere, bueno, eso es inevitable, pero lo importante me parece es que ellos también sepan que no va a ser sin consecuencias eso, que hay alguien que los está mirando y que hay pruebas que se pueden... pruebas tan claras como la grabación de una cámara, ¿no? Entonces eso también termina siendo de alguna manera persuasivo para que los chicos se cuiden. De todos modos, Dios ha pedido que se refuerce la zona céntrica. Sí, sí, claro, últimamente todo lo que es nocturnidad se está trabajando desde conceptos de seguridad pública. Se ve la presencia policial, se ve la presencia de la policía local, ahora comunal, que son los chicos que caminan la plaza desde los horarios de entrada hasta los horarios de salida de los boliches. Hay mucho control de alcoholemia, esto también tenganlo en cuenta, por favor. Nosotros no queremos hacer multa, queremos que no conduzcan alcoholizados. En todos los fines de semana tenemos de 10 a 15 o 20 controles de alcoholemia, de los cuales un porcentaje no tan alto, porque ahora los chicos se ve que ya saben, porque ellos como se comunican, pero por ejemplo la semana pasada hubo dos alcoholemias positivas, la anterior también, tenemos un equipo de alcoholemia de última generación, eso también fue otra adquisición. ¿No es buena la lectura de que se estén comunicando que hay un control de alcoholemia en una esquina? No, no, eso no, porque aparte los controles de alcoholemia son cada 15 minutos en distintos lugares, entonces eso evita que se comuniquen que el control está. Lo importante es que los padres sepan, porque después los padres son los que vienen a reclamar, que no le den el auto al nene si saben que no van a poder controlar la ingesta de alcohol, ¿sí? Esto claramente es así, yo cuando era más chica, la verdad es que mi viejo, si yo salía, mejor que no haga ninguna locura, porque llegaba a mi casa y la ligaba, la realidad era esa. Entonces, si sabíamos que había control de alcoholemia, directamente al auto no lo sacábamos, y esta es la realidad. Hasta que nosotros tengamos la responsabilidad cívica de saber que se pueden tener otras alternativas, como el conductor designado y demás, la verdad es que es preferible que salgan caminando y que eviten la posibilidad de tener no solamente una multa, sino el retiro del vehículo y demás. Nosotros como municipio lo que queremos es cuidar a los chicos, no estamos buscando castigarlos, queremos cuidarlos, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho porque también hay una familia ausente, y lo digo yo como madre, porque mi hija sale, o mi hijo, y la verdad que uno, entre las 11 de la noche que salieron y las 7 de la mañana que vuelven, y no sabemos muy bien qué fue lo que hicieron, y nos tenemos que ocupar más. ¿Qué pasa con los controles de tránsito? Porque también el tránsito es otro problema que tiene Varadero, de hace largo tiempo. Sí, sí, los controles de tránsito... Y vos sabés que siempre llega esta época y todos dicen, bueno, aflojaron con los controles porque no beneficia a las elecciones. No, no, yo justamente tuve una charla, eran unos 20 días, tenemos un problema que es la de ubicación de vehículos secuestrados, porque uno inicia un operativo de motos y la autoridad de aplicación, la verdad es que tiene la obligación, ante determinadas infracciones, de retener el vehículo. Incluso yo lo que le planteé a la gente de tránsito es, busquemos la alternativa de acuerdo a cuál sea la infracción, por supuesto, si uno no tiene patente, no tiene seguro, no tiene nada, de que a otro responsable venga a buscar la moto, que se haga la infracción pero sin retenerla, porque es un grave problema el tema del depósito de los vehículos secuestrados. Estamos trabajando seriamente y ya creo que está para salir el tema de poder rematar o mandar a chatarra los vehículos que durante 6 meses no fueron reclamados. Bueno, ese era un proyecto que vos tenías en su momento cuando era concejal. Yo lo había presentado cuando era concejal. Es de difícil implementación porque hay que buscar cada... O sea, difícil implementación cuando no se hizo antes, digamos. No estoy hablando de la gestión anterior, no estoy criticando a nadie. Cuando uno tiene la decisión de hacer esto, ya puede tomar desde el momento en que la falta se formaliza, la prevención, porque hay que pasar, ahora tenemos que registrar de los últimos, no sé, 5, 6, 7, 8 años, cuáles son los vehículos que están en depósito y de cada uno de esos vehículos, cuál fue la infracción que se cometió. Antes de poder mandarlo al remate o a la entrega a asociaciones de bien público o a la policía o a lo que fuere, o a chatarra. Entonces lleva una tarea bastante complicada, digamos, ¿no? Pero bueno, se está terminando, así que espero que se logre. Porque además la verdad es que en nuestro caso particular, donde tuvimos tantos incendios lamentablemente en los depósitos, como el de Carrasco, el depósito que estaban los bomberos, además es un centro de contaminación muy importante para el barrio, que lo conocemos perfectamente y que estamos trabajando para darle un corte, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué se va a hacer en la rotonda? Que estuve viendo que ya han comenzado algunas obras, es estar además haciendo una construcción en cemento, ¿qué es concretamente eso? Bueno, ahí le vamos a pedir al contratista que ponga los carteles con carácter urgente porque la verdad es que nos está faltando esta cuestión de comunicar bien lo que se hace. Le digo a la gente en general que va a ver el pueblo un poco roto porque estamos con varias obras. A ver, si vos me decís por qué no arrancaron antes, por qué no arrancan después, porque es difícil, es difícil, no sé, es fácil planificar, pero es difícil saber... ¿Vos decís para que la gente no haga la lectura de ahí llegar a las obras en etapa de campaña? No por la etapa de campaña, a mí la verdad que la campaña me tiene sin cuidado, pero van a decir, pero voy a la costa, está roto, voy al centro, está roto, voy al hospital, está roto el pavimento, voy al cine, está roto el camino, bueno, se dan así. Hay un tiempo de ordenamiento en cualquier cambio de gestión que el otro día lo decía Pasaglia, el candidato a diputado de nuestra lista, que a ellos les llevó un año y medio a ordenar lo que habían recibido. A nosotros en ese año y medio, además de ordenar, teníamos que generar proyectos, terminar los que estaban y generar nuevos. Y bueno, ahora se están dando muchísimo, porque la verdad es que uno puede planificar y fijar prioridades, pero si la plata no está no se puede hacer nada, no nos engañemos. Entonces cuando a mí la gente me dice, ¿y por qué no le dan prioridad a esto o a aquello? La prioridad está, lo que no está es la plata. Cuando aparezca la plata, esa prioridad se va a cumplir. Porque honestamente la municipalidad con recursos propios de los contribuyentes de Varadero, con la tasa de AVELE, no podría hacer ninguna de estas obras. Siempre estamos gestionando ante la provincia, ante la Nación, ante el BID, incluso con todo lo que es, tenemos también un trabajo que presentamos el año pasado. Entonces nosotros qué hicimos, mediados del año pasado, que salimos un poco de esa cosa abrumadora que era el ordenamiento de la gestión, saber dónde estábamos parados, dónde estaban los expedientes. Fueron muchos años que nadie había gobernado Varadero, que no fuera la familia Carosi. Empezamos a generar proyectos, y proyectos, y proyectos, que obviamente también tienen su tiempo de estudio, y también tienen su tiempo de burocrático para aprobar. Y una vez que del Ministerio te llaman y te dicen, mire Intendente, este proyecto aprobado va a tener financiamiento, empieza otra etapa burocrática, bastante compleja, muy compleja para mi gusto, que es la de la compra que hace la municipalidad. O sea, el proceso de licitación, de acuerdo a los montos, es compra directa, concurso de precios, licitación público-privada, que eso también lleva un enorme tiempo y un enorme trabajo desde el punto de vista burocrático, porque hay que cumplir muchas normas, que está bien que se cumplan, porque es la forma de controlarnos, digamos, desde lo que es el Tribunal de Cuentos y demás, para que las cosas se hagan bien, pero llevan su tiempo. Todo eso dio como resultado que lleguemos a agosto, imagínate que para mí, ¿cuál hubiera sido? Yo en agosto, ¿qué quiero? ¿Romper? No, en agosto quiero cortar cinta, si fuera por la campaña. Pero también, y esto yo lo he planteado a todo el equipo, sé que van a ser más las críticas por ahí durante la campaña de ver tantas cosas rotas que de ver el fruto de esas cosas, porque si vos hoy vas al barrio Bernabé, vas a ver que están todos renegados con derecho. Por la calle, los cortes de agua, porque encuentran los caños que va a ver que perforan en un lugar. Exactamente. Y tienen una bronca enorme. Pero, ¿cuándo van a estar? Ahora, si vos te vas a Pompeya, que ya se terminaron las obras de cordón cuneta, mejorado, que estamos esperando que mejore para tirar el pavimento, la gente ya se olvidó de todo eso. Esto es como el parto. Viste, las mamás cuando vamos a parir, estamos cansadas de las patas, de los dolores, que después nació el bebé y lo disfrutamos toda la vida. Bueno, esto, el progreso trae muchas incomodidades. Y en esta ciudad donde, por ahí puede ser un error nuestro también, no saber exactamente cómo se hicieron las cosas, nos encontramos con caños que de repente tienen que estar a un metro y medio de profundidad y están a 30 centímetros. Y en el plano a nosotros nos figura que un caño de cloaca tiene que estar a tal profundidad y uno de agua a tal otra. Y nosotros es lo que transmitimos a la empresa que está haciendo el trabajo. Ahora, cuando la empresa encuentra un caño a 30 centímetros que tenía que estar a un metro y medio, yo no le puedo echar la culpa a la empresa. Y después también encontramos, o sea, estas son las interferencias de obra que lamentablemente son más graves de lo que nosotros pensábamos. Todo el barrio de Bernabé, por ejemplo, tiene un problema enorme y eso se reflejó durante todo este tiempo en el encharcado y la falta de escurrimiento del barrio, porque no había forma de resolver el problema de las calles. Vos le pones tosca, le pones piedra, lo que fuere, y termina siendo toda una laguna. Es una zona muy llana, no se hizo un tratamiento de cada barrio que se fue armando, por ejemplo, el cordón cuneta, no se hizo un tratamiento de cuenca, sino un proyecto de cada manzana. Y hoy nos encontramos con que los niveles de cota que fueron tomados no corresponden, que tenemos que levantar muchos cordones cuneta y hacerlos de nuevo para hacer este proyecto de escurrimiento general de toda la cuadrícula, que es un trabajo bastante complicado. ¿Cuándo va a terminar esa obra ahí en el barrio Bernabé? No lo sé, porque depende de esto. También nos encontramos con el colector pluvial de Pringles en estado calamitoso. La gente de Obras Sanitaria no sabía todo esto, porque uno puede entender, bueno, el Secretario de Servicios Públicos es nuevo, pero hay gente que tiene 30 años en la municipalidad. Sí, pero también hay obras que hicieron empresas, que no hizo el personal municipal. Pero no había, hay una falta de supervisión de la municipalidad en el control de esa obra. Claramente, claramente. Ahora, el que llega y que ve el plano, que dice, bueno, esto está así, listo. Yo entiendo lo del progreso, y me parece bárbaro, porque esto va a mejorar la calidad de vida de la gente. Pero el que sale con el barro hasta en la rodilla, que va a lavar la ropa y no tiene agua, que abre la canilla y no se puede lavar la cara. No, lógicamente, lógicamente. Por eso te digo, esta incomodidad tiene que ver con que las cosas no se hicieron bien, y que es difícil para el nuevo llegar y saber qué es lo que se hizo mal. Porque está enterrado, porque no se ve. O sea, si yo veo un caño de gas que está recontra-identificado, no lo voy a romper. Obviamente que no lo voy a romper, pero los cañitos de agua. Y la otra realidad, Danilo, es que hay muchas conexiones clandestinas, donde no le podemos echar la culpa ni a la municipalidad, ni a la empresa contratista, ni al director de servicio, ni al director de nada, sino que cada uno hizo lo que pudo para tener el agua o para tener una cloaca, y hoy nos encontramos con que hay que regularizar todo eso. Pero bueno, me parece que también es parte de lo que hay que hacer, ir regularizando cada conexión y pedirle a la gente un poco de paciencia y también de responsabilidad. Porque el que sabe que tiene una conexión clandestina, se acerca, no vamos, no venimos a infraccionar, no venimos a cobrar, venimos a regularizar, a ordenar todo el barrio, que es un gran desafío. Después te encontrás, por ejemplo, con torres de iluminación, como nos encontramos en calle Pueyrredón, que estaban en la traza definitiva en el medio de la calle. Tampoco es para echar la culpa a nadie, pero había que correrla. ¿Y sabes lo que cuesta correr esas torres? Y los vecinos nos decían, no, acá nos dijeron que nunca iba a pasar el pavimento ni el cordón cuneta, porque estas torres eran imposibles de mover. Y las movimos. Nos llevó más tiempo, nos llevó más plata, pero se movieron. Bueno, tengo que ir cerrando porque te vinieron a buscar. Sí, porque... Y si no, María Laura después... No quiero ir a la inauguración de... María Laura después me va a culpar de que llegaste tarde. De este lugar que nos genera tanto cariño y tanta satisfacción. La última, bueno, porque además hay obra en el hospital, hay obra en el hogar del niño, así que te vamos a invitar nuevamente para que nos puedas contar al respecto. Pero la de la costa, entonces, que no terminamos de cerrar eso. Ah, la de la costa no terminamos de cerrar. Viste que nos vamos cambiando por el pueblo. O sea, para que la gente trate de comprender cuál es el plan. El plan de Varadero es trabajar en el alma misma del pueblo, ¿qué cuál es? La entrada, los espacios verdes, el centro de la ciudad y la costa. Ese es nuestro esqueleto, si se quiere. Hicimos todo un proyecto general para desde lo que es el espacio verde, la estación de ferrocarril, hasta el puerto, hasta la rotonda, volviendo por Juan B. Justo, tomando el Parque Sarmiento, un espacio que va a ser un espacio verde, como un primer tramo, y yendo por San Martín y Anchorena, y las que cortan, Malavia, Darragueira y demás, hacer todo un proyecto que no sabemos cuándo lo vamos a terminar. Pero tenemos un proyecto de planificación de mejoramiento de la ciudad, del alma de la ciudad. Esto no significa que perdamos las prioridades del agua, de la cloaca, del cordón cuneta y del pavimento. Entonces, a medida que vamos consiguiendo recursos, trabajamos sobre ese proyecto como si fuera un rompecabezas. Tenemos recursos para hacer una plaza de la prefectura, vamos con la plaza de la prefectura de acuerdo al proyecto general. Hoy estamos con dos proyectos muy interesantes que ya arrancaron. Uno es muy visible, que es el de la costa, porque uno ve los paredones, las curvas y demás. Y ese proyecto tiene que ver. En un primer tramo, porque en realidad es completo, es hasta Atanor, digamos, de Atanor al balneario. Pero en un primer tramo, que fue los recursos que conseguimos, se va a hacer desde el puerto hasta la rotonda. Ahí va a llevar un sistema de defensa contra las inundaciones. Yo digo, el año pasado vencimos las inundaciones, en la precariedad, en el esfuerzo de todo el mundo, en la unión con los vecinos, en estar 24 horas con las retroexcavadoras levantando el terraplén que se esparramaba. Digo, la vencimos con mucho orgullo, porque fue un trabajo de unión del pueblo. No hubo un solo evacuado en la zona que posiblemente pudiera generar más evacuaciones, que era justamente entre el tiro y el balneario. Y ahora, lo que hacemos, ¿qué es? Bueno, enfrentemos el tema de las inundaciones como lo que es, es algo periódico. O sea, en los últimos 5 años, Varadero tiene la amenaza de inundación permanente. Hoy tenemos amenaza de inundación. Y no todos los años se puede llevar adelante un terraplén que cuesta mucha plata, mucho esfuerzo, mucho aparate de toda la gestión para estar atentos a la necesidad de esos vecinos, que son los más vulnerables en el momento de la inundación. Entonces, lo que hicimos fue un proyecto de puesta en valor de la costa y de defensa costera conjuntamente. Vamos a hacer un primer tramo que va entre el puerto y la rotonda, en el que vamos a encontrar una rambla para caminar del lado del río, digamos, con estilo puesta en valor porque va con nueva iluminación, mobiliario urbano, una nueva plaza de la prefectura, que va a contemplar las cotas de inundación registradas en los últimos tiempos. Digamos, si viene una gran y un tsunami, no, no lo vamos a poder resolver, pero ya dejamos planteado la defensa en caso de inundación, que va a pasar por encima de los anjones con los puentes para no cortar el tránsito y tener que bajar a la calle. Y con una gran plaza que va a unir todo ese paseo en la rotonda, en frente de la rotonda, y otra gran plaza al lado del puerto, que va a integrarse al paseo del puerto. Esa obra ya se inició, también va a traer incomodidades. Vamos a tener que caminar del otro lado, no vamos a poder bajar por ahora en el bajo rotonda. En el bajo rotonda está también planteado la circulación vehicular, sí, pero también plantea un espacio verde teniendo en cuenta la fisonomía natural del lugar, de los humedales, una laguna y demás, que lógicamente se va a poder usar cuando a determinada altura del río. Va a ser una zona inundable, pero que cuando llegue la inundación no dañe el lugar, sino que sea parte del juego natural de nuestra costa, ¿no es cierto? Tiene también previsto un aterrazado desde la rotonda hasta el bajo rotonda, hasta arriba, hasta donde damos la vueltita con el vehículo. Así que es un proyecto muy lindo. También se tendría que haber iniciado unos meses antes, creo que estamos como, por lo menos un mes atrasado, no por la campaña, entendeme que no es por la campaña, sino porque tenemos que llegar a diciembre con el proyecto listo para entrar en la temporada de verano con todo esto para ofrecer al turismo regional, ¿no? Bueno, y lo último, si ya te liberamos, ¿cómo vivís la campaña? Tengo que meterme en campaña, tengo que meterme en campaña porque estoy muy metida en la gestión, realmente. Estoy muy contenta con la gente que integra la lista, creo que hemos logrado el equilibrio entre lo nuevo, lo fresco, la experiencia, la gente que estuvo en política y que ahora vuelve para aportar su granito de arena, los representantes de los barrios también, y confío mucho en que la gente confíe en nuestra lista y que confíe en nuestra gestión. No es una campaña como las que a mí, en lo personal, me tocó venir realizando porque desde la oposición uno tiene mucho más tiempo, tiene la mirada del de afuera que va a buscar los problemas sin la obligación de ver lo que se va haciendo, digamos, entonces es muy sencillo decir ah, este arbolito está sin pintar o está... Sí. Y yo lo hacía, por supuesto, así que es el juego de la campaña. Bueno, vaya que un político reconozca lo que hacía en campaña. Y claro, claro, porque vos buscabas que la gente entienda que venías a aportar y si aportar era pintar un monumento, bienvenido sea, que también lo digo ahora. Juan Ramos te pintó el monumento a Hernandaria. Sí, y Peteco pintó la plaza de Juan Perón. Y cuando a mí me dicen, che, pero cómo... La verdad es que la verdad es que la Hernandaria estaba para pintar el lunes, pero no importa. Y mejor le digo, si no llegamos a todos los puntos que tenemos, porque es muy difícil hacer ese mantenimiento de 79 espacios verdes, monumentos, cosas. Y yo, la verdad, es que me encantaría que las campañas sean eso. Y que después de la campaña sigan pintando y ayudando y acercándose a colaborar, digamos. Por eso te digo que esta va a ser una campaña distinta. Yo la verdad es que necesito tener el tiempo también para hacerlo, o sea, de algún modo ordenado. Yo no estoy atrás de un escritorio, te lo puedo asegurar. A mí la gente me encuentra en un barrio a las 11 de la noche y te lo puede decir o que no lo diga, porque yo no estoy con la cámara de fotos atrás. Cuando uno tiene que resolver determinadas cuestiones, pero necesito tener ese tiempo y decir tengo 3 horas a la tarde para salir a recorrer y hablar con toda la gente que hablé antes, ¿no? Y que vengo hablando durante todo este tiempo, pero para que me cuenten cara a cara qué es lo que ven, cómo se puede mejorar, cuáles son las críticas. Yo creo que las críticas son siempre constructivas. ¿Ves una campaña tranquila? Veo que viene una campaña tranquila, pero acá, Danilo, no nos engañemos, los líos empiezan 15 días antes de la definición que es en octubre, no habrá en agosto. ¿Temés a eso? No, para nada. Yo estoy muy tranquila, duermo tranquila, creo que estamos haciendo las cosas bien y cuando uno duerme tranquilo no le tema nada. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Hasta luego. La Intendente Municipal, Fernando Antonijevic, pasó por los estudios de la radio.